Con gran expectativa se reunieron el viernes 16 de enero del presente año en el Salón de Concejales la primera autoridad del Cantón, señora Janet Guerrero, en compañía de algunos concejales y jefes departamentales, con los dueños de hoteles, bares, restaurantes y centros recreativos de Catamayo, para exponer las actividades que se desarrollarán en los carnavales 2015. Luego del éxito alcanzado en las festividades de fin de año por el Catamayo, la ciudadanía espera con gran entusiasmo los carnavales 2015. La ingeniera Piedad Jiménez, gerente propietaria de Ostería Ecológica Campo Alegre, calificó la reunión como una iniciativa excelente. Es digno de felicitar, porque en realidad esto nos motiva a continuar con esta trayectoria. Y también es importante felicitar que nos hayan tomado en cuenta. Esto nos motiva a ser canales mejor. La señora Judí Burneo y su esposo, propietarios del restaurante Cecinas La Tomeñita, manifestaron que la programación para los carnavales 2015, organizada por Regal Catamayo, es de gran expectativa para ellos. He aprovechado la oportunidad para felicitarlos, para decir que el spot publicitario es excelente, espero que todos lo puedan ver. Espero que todos tengan acogida, que los compañeros socios de todas las cooperativas, de todos los salarios, de todas las hosterías y hoteles, por favor nos acompañen, inviertan para tener una buena rica para las fiestas catamayenses. Para que se manifieste este calor humano que caracteriza al catamayense y todos seamos excelentes anfitriones de estas fiestas, ya que todos somos catamayo. Ven y disfruta los mejores carnavales de tu vida, en la tierra cálida del sur del Ecuador. Catamayo te espera, con su gastronomía, aeropuerto y toda una infraestructura turística. Desde Colombia, el mejor vallenato, Pinomio de Oro, Michael Cedeño, Catleya, Santiago Herraiz y su orquesta. Ven al Catamayo, la ciudad del eterno sol, te espera. Te invita, el gas municipal de Catamayo.